No, 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 no Para conquistar a tantas mujeres en tu vida ¿Qué hacías? Los expresidentes son como los jarritos chinos Están muy bonitos, pero ¿qué hago con ellos? Niño que tiene razón Estas son viejas Ahorita sí muy amiguitos los dos Sí, siempre Yo soy muy amigos toda la vida Sí, claro Bien juntitos ahí No, porque la vida Ya, ya La vida de pronto Te aleja La vida Yo sí los he visto La verdad Confieso ¿De qué es ese tema? ¿Eh? Yo sé, pero ¿quién lo escribe? Ah, no te digo Temazazo ¿Qué más? La vida de Caminada Sol Yo sí los quiero mucho a los dos Este Fato, bien Les agradezco mucho que estén aquí ¿Y no? No, te voy a decir qué pasó No, no, no ¿Qué pasó? Había la intención de hacer una, una, este ¿Cómo se llama? Una bohemiada ahí, ¿no? Y este... Pero primero hice un chocito para mis cuates Bonito, muy bonito Con ninguna canción mía Precioso Con ninguna canción es este... Ah, ok O sea, el día de tu cumpleaños tú les regalas 50, o sea, ya se... A tus amigos un conciertillo No, chazo Sí, 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 sí O sea, hicimos una comida y de ahí canté para mis cuates Y la idea era que después quien se quería subir, subía Pero... ¿Y qué pasó? Ya no aparecí, no sé qué pasó ¿Pasó algo ahí? ¿Qué pasó? No sabemos todavía No sé Es que no tengo la costumbre y de repente para el valor Como no era ninguna canción mía ¿Por qué estás tan cerca? Sí, están bien juntitos Y tú me dijo, péguense, péguense Para que la gente empiece a hablar Ay, no, ay, no Sí, hay que escandalizar a la opinión pública Hay que escandalizar Díganle una cosa Sí, háganle una cosa Sí Escandaloso Sí, escandaloso Son muy amigos, ¿no? Esto llevado ya a lo profesional en conciertos Pues es la primera vez que ocurre, ¿no? Entre ustedes dos es la primera vez que ocurre Sí, porque realmente nos hemos subido uno con el otro O sea, no pasó ¿Perdón? Y no es el productor, ¿eh? Te van a esperar afuera Te van a esperar afuera Te van a llevar Omar, corta el supo No vamos a cortar nada No, 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 no Me refiero Sí, sí O sea Arriba la novia Arriba la novia Arriba la novia Arriba la novia Aguay, aguay Que se acomoden como tu quiero Exacto Pero que se acomoden Casi, él de repente está cantando Yo voy a su show De repente me invito y me subo y canto, ¿no? Con él De repente me ha tocado a mí estar cantando Y que me acompañe ¿Qué hizo muy bonito cuando cumplió? ¿Cuántos años fueron de cantante? 5 Eh, 25 No, no, no 25 25 50 años cumpliste apenas Canté con él Ya hace poco No, ya tiene Ya ¿Y se divierten? ¿Están ensayando? ¿Ya eligieron cómo va a ser? Sí Venimos del ensayo Nos venimos a tu programa del ensayo Por eso llegamos un tantito tarde No, discúlpame Llegaste tarde tú ¿No? Llegaste tarde tú ¿Es canción? Esa canción no reclama No Porque Sí, llegué tarde La verdad llegué tarde Estábamos ensayando Esa costumbre que tienes de llegar tarde Las estrellas Fíjate que no ha llegado bien en los ensayos Bueno, estamos en los ensayos Siempre llego a tiempo Siempre Sí, pero dije Adela no va a estar ¿Puedo tardarme 5 minutos más? No, no Yo estaba listísima en mi oficina esperando a que me dijera ¿Estabas en tu oficina? Claro Nosotros buscándote por todo televisor No, no Yo estaba en mi oficina Y tú no habías llegado Manuel se había llegado Pero no pasa nada Ya no pasa nada ¿Tú cuál quieres cantar de Manuel? Me gustan muchas Sí, ya lo sé Pero canciones de Manuel ¿Esa te gusta? Es una canción divertida Es muy divertida Y además es la neta Sí Es la neta Pero a esta le da miedo a meterse Nos ha morido el amor Me da miedo con eso de las juradas Eso es padrísimo Nos ha morido el amor Es bueno Y tú ya de Manuel Lo que pasa es que yo domino mucho Fui su coro Sigo igual Sí domina Sí domina Sí las domina Sí domina el tema Oye O no había coros en los discos Y este Entonces aquí él se hace Y me hacen la prueba ¿Qué? ¿Me quité? ¿Que me voy? No ¿Ya me cayó? ¿Qué hace? Déjese ahí Me quedé trabado con el coso este Sí O sea El doctor estaba platicando ¿Qué tiene el cigarro? No No Es un lápiz Es un lápiz Es un lápiz Déjenlos en paz Hombre Que me agarra el pecho Es que me hizo Es así ¿Qué significa? Bueno y entonces Ya esténse muchachos Esténse Ya esténse Déjense ahí Ah pues que él Entonces ahí entro con el Y empieza Empiezo a trabajar Y claro cantamos Las canciones de ese disco nuevo Más las tolo anterior ¿No? O sea desde el disco de todo Todo íntimamente Todo 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 Pero tienes tus favoritas Supongo que te gustaría cantar Pues este Ni una Ni cualquiera Hijo yo tengo muchas favoritas De las dos Porque no me voy a cantar ninguna Dije vamos a cantar una Y una ok Y él empieza Y él se sigue cantando Y yo Y bueno yo quedo ¿A qué hora entro? Pasa en la siguiente canción Toda la vida la cantas perfecta Toda la vida La canta perfecta ¿Sabes lo único que me dio? A ver dale Dale tantito Lo único que me dio Fue el silbidito Punto Y dice bueno un verso Déjame cantar un verso Un coro o algo Le sale no sabes A ver vale Sale muy bien No puede chudar Sí pero no lo he callado Me tiene que dar Yo tengo que confesar De mis peores traumas En la vida Y complejos Es que no puedo chiflar Ya sabes de Así ¡Ay así! ¡Bien! Es que yo fui de todo No yo también Fue arriero Fue arriero Arriero somos Y en el camino andamos Y ya Te traigo en el pensamiento A nosotros Con paz de mi amor O sea la canta aquella ¿No? Ah el tiempo pasa Claro Sí la canta aquella ¿Y este Y este Y te guira También ¿No? Porque la canta ¿No? Yo la voy a oír 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 Se voltea a ver a todas las pantallas Estás grueso No sé qué quiere decirnos de algo del show Ah, que el 25 cantamos en Monterrey Ya las entendí Que se bajen la mano de la boca Pero bueno, a mí me pica la barba Estás nervioso Siempre estamos nerviosos Muchachos Siempre hay un nerviosismo No dejamos ni hablar Porque eres más peligrosa que un mono Con una navaja de afeitar Imagínate un mono con una navaja Pero yo sé, ¿qué les puedo hacer? No, no sé Nada, nada Nada más pasarla bien Divertirnos, que nos cuenten Qué más planes en sus vidas Pues mira, arrancó muy bien esto Coño, no voy a agarrarlo Coño, ya déjate la barba El 25 de mayo Arrancamos en Monterrey Muchachos de Monterrey Sepan que ahí vamos A cantarles a todos sus fieles No, Monterrey no voy Pero aquí es en el auditorio El 25 Ya va a ser ¿Cuál es la cámara? ¿Esta? Bueno, la cámara A las 2 El 25 es un año Tú no te preocupes Háblenle Mándenle flores Felicitaciones Muchos regalitos chiquitos Pero caros Sí Bueno, el 30 y 31 Autorio de la Ciudad de México Soldado Ya soldado Sí, entonces se abrieron 5 y 6 Junio Ok, ok ¿Sabes cuál es la jugada? Esperemos que no No, yo creo que la intención Nuestra es llegar a O sea, subimos ahí A divertirnos Cuando te subes Este A A no pasarla bien El público Te lo Te lo Te lo percibe Sí, pero ya son Muchos años de carrera Me parece un ejercicio Divertidísimo Y padrísimo El que van a hacer Porque insisto Yo sí los he visto Cantar juntos En algunas reuniones sociales Se divierten Se provocan uno al otro En fin Etcétera, etcétera Me parece muy padre Pero ya son muchos años De cantar Y ahora que dices Por ejemplo, Manuel Que la sigas pasando bien ¿Siempre la pasas bien? Sí Te subes a un escenario Y en automático O sea, tu intención Es pasarla bien Claro, a veces Sí, subes con el nervio Necesario, ¿no? Siempre Porque no sabes Qué va a pasar Tú te sigues divirtiendo Muchísimo La sigues disfrutando Muchísimo Cada En esto trabajo Pero no trabajo Porque tenga que trabajar Sino porque me encanta Y porque me divierto Y porque me alimenta Bueno, también Sí, también Bueno, no les ha ido Porque me alimenta El espíritu Me alimento de esto Imagínate poder cantar Y dar el espíritu Tu espíritu a la gente Y entregarte Y darte cuenta Que la gente está vibrando Con parte de tus canciones Y que han vivido Esas canciones en su vida Y que formas parte de su vida Y ellos de la tuya Es una simbiosis Es una cosa preciosa Sí, de verdad El arte verdaderamente Es una locura Y aparte Y la música principalmente Es increíble A mí Yo creo que no debe haber nada Como subirte a un escenario Cantar Ver como la gente Canta tus canciones Lloran Se ríen Se abrazan Se besan Recuerdan momentos personales Por sus canciones Y el aplauso Yo creo que no debe haber nada Como eso La verdad Es bueno Tocas a la gente Y los corazones de la gente Es increíble Es que tienes que ver Sobre todo con la gente Que está ahí Con las historias De muchas familias Oye que yo me casé Y bailé El Rey Azul ¿No? Tienes que ver Con esa familia Y luego ver Nuevas generaciones Que quizá No nos tocó Nosotros cantando Esa es otra Que alguna vez Lo hemos platicado Tú y yo Emanuel O sea que Las nuevas generaciones Los chavitos Se saben todas tus rolas Desde que empezaste Y desde antes De los acústicos Esos que han ido tan bien Ya se las sabían Eso es A mi me sorprendió La beba mi hija Está vuelta loca Con el Rey Azul El Rey Azul Sí Ahorita me acordé Porque mi hija Se la cantábamos Desde chiquitilla Desde chiquita Ayer le canta El Rey Azul A su hija En el ensayo Y entonces ella Maravillosa Porque me miraba Pero no me miraba Y como que Como que no me quería mirar Y entonces miraba a su papá Y entonces su papá Estaba filmando Y entonces tampoco quería Ver la filmación Entonces bueno Fue divertidísimo ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Ocho años Ocho años Ocho años Y yo insisto En ponerle las mías ¿Y? Y no No me están ¿Y? Así pasa Conoce todas las canciones Todas Pues sí No, no, no Pero bien Oye Manuel Y tú ya con Tus hijos que tienen Ocho Y Manuel Hijos José Manuel tiene once Once y ocho Once y ocho Tus hijos ya Casados Qué grueso ¿No? Tu hija se acaba de casar Mi hija se acaba de casar Se acaba de casar Se acaba de casar Tu hijo se casó Se divorció Pero bueno Pues ya su vida Tiene ahorita un noviazgo Muy bonito ¿Ah, sí? Sí, bien Muy bien todo Toda la casa Siempre ha estado bien la casa Sí, afortunadamente Yo creo que la casa Hay que cuidarla Y si encuentras A la pareja de ¿Encuentraste? Sí, sí encuentré No, para que veas Que estoy pendiente de ti Sí encuentro Encuentré Si encuentras A la persona De Que Que no es fácil Sé que no debe ser fácil Es que ya nos estaba Le voy a contar al público Yo afortunadamente Que nos estaba regañando ¿Verdad? Nos estaba regañando A Manuel A Manuel y a mí Porque nosotros Pues no No tenemos esta familia Yo no nos regañé Sí, ¿verdad que sí? No dije una sola Es que ustedes no saben Lo que es el amor Yo dije Pero Sabemos lo que es el amor Que nos hemos enamorado Artas veces Vamos a ver Vamos a ver La neta Tú me dijiste otra cosa Entonces yo te dije No No vamos a decir Lo que dijo Pero te dije No El amor es muy bonito Y el amor Con una persona Con una pareja Si lo encuentras para siempre Es una bendición de Dios Y es como Generalmente Fue esta tierra siempre ¿No? Y entregar tu vida A una persona Con tus orgullos Con tus defectos Y recibir también Los defectos De la otra persona Entenderla Y estar en los momentos Bonitos Es muy fácil Pero en los momentos duros Acompañar a la persona Es difícil Claro Ahora pues Pasan muchas cosas En mi vida Pues afortunadamente Ha sido maravillosa Tuve una mujer Increíble Una mujer que no fue Protagonista para nada En su vida Que me ha acompañado Me ha ayudado Me ha empujado Me ha esperado Porque está Está cañón Esperar Y han ido acompañándose El acompañamiento Que es súper importante Pues si son Pero amor es una locura El amor es Es lo más bonito que hay La verdad Si Entonces ¿Para qué te sigo diciendo? ¿O qué? Tu si sabes ¿No? Tu si sabes Lo que es el amor Si lo sabes No me hagas quedar mal Hijo Se acabo de decir Que nos hemos enamorado La canción es buenísima No se murió el amor No se murió el amor El amor se muere Manuel Hay algo que se va renovando Pues en algunas parejas Se muere En otras parejas Se alimenta En otras parejas Crece con el tiempo Anda la fruta Puta Yo creo que nada De lo que acabo de decir Es verdad Nada es verdad De lo que dijo Ni creerse Ni romper No 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 Se lo cambio Tenemos muchos Pagan más Vamos a cambiar A qué tiempo le vas Estuvo precioso ¿Cuándo te le rías? Estuvo divino Hijo Relájate Trae el cigarros ¿Dónde está el cigarros eléctrico? Ya pasa el cigarros Saca el cigarros Se fue el lápiz No puede ir el programa No Tengo mucha risa Y me dieron el defectuoso Mira Otro Saca el cigarro ¿Por qué? Yo lo fumo Saca Oye Tiene un cigarro Que no es cigarro No Es que Padecemos de lo mismo O mañana No ¿Cuándo vamos a estar hoy o mañana? ¿En dónde? Yo ya estoy tan nerviosa como tú Me está rompiendo los lápiz Y ya no sé por dónde Pero déjame decir Que se los cobran a ella ¿Quién no le ronpan? Todo Todo Pero eso es lo de menos Nada más quiero que te sientas a gusto Relájate Te he hecho sudar Te pongo una servilleta Por favor Hazlo para el sudor No te voy a preguntar Por lucero Oye No Pérate Adelita Pérate No Dejé de fumar Llevo dos meses Ya sé Ya sé No O sea Realmente yo empecé a fumar Nunca fui un cigarro Hasta los 43 años Fíjate la estupidez Empezaba a los 43 Y hace Y llevo dos meses ya sin fumar Oye Y fumaba Pero no fumabas mucho Tampoco era más social ¿No? El asunto Te echabas tus cigarritos ¿Vas a empezarte a fumar? Por 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 idiota Social ¿Social? ¿Tú nunca fumaste? No No Nada No me te he hecho nada O sea Un pedazo de carne Vale Nada Y un pedazo de carne ¿Con faldas o sin faldas? No No nada Esa es muy importante Es muy importante Importantísimo Bueno Pero Chavita Te malportabas ¿Algo? No Pues fíjate que fui Bastante De purina Y este Y chau chau ¿Cómo se llama? Sí, pura hierba Hierba Este muchacho Pura madreselva Y puro heliotropo Eso sí Sus almendritas Heliotropo Tráiganle unas almendritas Altas almendritas Sí, claro Claro De colación Por ahí de las seis de la tarde A mí se puede ¿Verdad? En la tarde sí Sí, sí, ¿no? Sí Te cuidas muchísimo Mira, yo creo que cuando toreaba Tuve una Una formación Una disciplina Que fue Que fue No sé Enviada por Enviada por mi padre Que mi padre no fumaba Ya, compórtense De paso Préstalo Préstala Maestro ¿Qué traes? Ya Ayer yo estaba cantando Atrás de él Y este como que Se hacía así Entonces yo le estaba echando humo ¿No? Y lo veías como este ¿Como el show? Como acá Como la chica de humo Con afro Eso quiero preguntar Ahorita me cuentas De tus De tus buenos hábitos Porque la verdad Eso también es envidiable En tu vida Este Por ejemplo ¿Tú vas a bailar La chica de humo? No, no No, este ¿Cómo es el pasito De la chica de humo? Es que Eso es lo máximo A la chica A la chica de humo A ella la tenemos que traer Porque el pasito Un tumbo hacia ella Pero ¿Y tú? Yo mis movimientos Que no sé Ni por qué Salen Ni de dónde Ni cómo es la onda Pero no me ocurre Nada más Que cuando estoy en el escenario Es un tema de epilepsis Sí Combinada con No, que son de estilo Son de estilo O sea, no vas a hacer El pasito No, creo que no No, aquí no lo sé Pero en el show No, en el show sí Sí En el show saldrán Muchas cosas ¿Sí? Bueno ¿Cómo no me traen los dos? Está mejor el mío A ver si me traen el mío ¿No? Y las almendritas A ver Sí, para el nervio Para el nervio Dime Entonces Tu papá Los buenos hábitos No fumabas Una disciplina La parte Yo estoy acostumbrado ¿Sabes qué pasa? No, es que Tú estás haciendo Tú estás haciendo Todo lo posible Para que aquí no se hable de nada Todo lo que digas Se ha usado en tu cuenta No, pero todo O sea, yo creo No sé si trajiste abogado No, pero No te voy a preguntar Ni por Lucero Ni por tus novias nuevas Ni por nada Estás a todas Tiene muchas novias ¿Muchas? A mí sí me las puse Pero espérame A ti sí te puedo preguntar ¿Cómo? ¿Tiene muchas novias? Sí, muchas No ¿Sí? Sí, es como el marinero ¿Cómo es? ¿Una en cada puerto? Una en cada puerta No, es un muchacho Muy bien portado Bien Pero se vale Está enamorado Se puede enamorar Se me parece que está padre Por lo menos, ¿no? Estamos hablando de show O sea, también Mira, vivir sin ilusión Es una cosa espantosa, muchachos ¿Sabes qué? Ya compórtate, hijo Entonces No nos va a dejar platicar También que platicamos siempre Sí, estamos platicando Sí, pero él no quiere Que hablemos de cosas Ya, pero con Estamos en el show Hablemos de otra cosa No dejas ni hablar, hijo ¿Cómo? Pues he hablado Pues he hablado De lo que cantamos ¿Del show? Sí, del show ¿No? Bueno, yo sí quiero, por favor Que me digas De tus buenos hábitos Alimenticios Y de todo eso Bueno, pues te digo Yo cuando me toreaba Recibí esta información De mi padre Y de los torreros Y de unos apoderados Que tenían que estar muy cañones Y esto sí me hizo una disciplina Y me sirvió Yo me daba cuenta Que si estaba fuerte Pues salía mejor a la plaza Y eso lo llevé al show Cuando siempre me he sentido bien Cuando estás físicamente bien ¿No? Y me di cuenta también Que es una carrera A largo plazo Que no son carreras De cinco minutos Y que pues tienes que tener Tus condiciones Vocales y físicas A lo máximo ¿No? Hay gente que tiene Pues unas Unas maquinarias muy fuertes Que soportan muchas cosas Y yo no quise saber Si mi maquinaria ¿Iba a aguantar o no? Sí, iba a aguantar o no Luego don Pedro Vargas Que era mi apoderado Mi padrino Maravilloso Lindísimo Me dijo Que me cuidara Cuídate todo lo que puedas Él se cuidaba ¿Eh? Sí, hermano Él se cuidaba cañón Se tomaba su coñaxito Sí, eso es Yo me acuerdo Pero yo en todo el tiempo Que lo vi Y en todo el tiempo Que pude tener relación Con él Que fueron muchos años Nunca lo vi Ni pasado Ni borracho Ni ido Ni nada Nada Entonces, bueno Pues eso es lo que he hecho Me hice vegetariano Tú sabes que en el 76 Sí, hace años Muchos años Y hasta hoy No soy totalmente vegetariano Claro que no ¿Qué sí comes? ¿Qué come? Carne blanca Un día hubo una cena En mi casa Y había jamón serrano Para atender a los invitados Y le metió Se remetió el plato completo Sí, es que qué rico es Él Le digo, oye ¿Qué parte no entiendo De los vegetarianos? ¿Qué parte no entiendo? Era para todos los invitados ¿Cómo no entiendes? La parte cara Exacto Compraste jamón serrano Yo me lo compro Oye ¿Era buen jamón serrano? Sí Era bueno Era bueno Muy bueno Muy bueno Y tenías años de no comer Y ¿Y cómo? ¿Te cayó bien? Te cayó bien ¿Y qué más comes que dices que no soy completo? O de repente Si se llanto Yemas Pescado Ya Pero una época en que fui totalmente Vegetariano 100% No comía nada más que Sí, yo me acuerdo Verduras Y Y hervitas Y nueces Sí, sí, me acuerdo Y era una época que en México ser vegetariano era un imposible No había un solo restaurante No Y tú llegabas Por ejemplo Llegabas a Chihuahua Y decías Soy vegetariano ¿Veje quién? Sí ¿Qué? Hay un restaurante vegetariano ¿Me de qué? ¿Y te hablas? O sea No sabía Una ensaladita y ya Sí está complicado Pero pues ya se convirtió en una forma de vida ¿No? Y eres muy disciplinado en el ejercicio también Sí ¿Qué haces de ejercicio? Camino Diario Diario Bueno, diario Mientras puedo Diario, diario Cuando estás en gira Se rompen Hay cosas que Todo se deshace ¿Tú haces deporte? Manu Juegas tenis, ¿no? No ¿Qué? ¿A qué juegas tú? Yo me rasuro En la mañana Este Y no mucho Y no mucho Está precioso Y no mucho Decidí O sea Contra menos Contra menos esfuerzo haga mejor Decidí que me cansaba Te ves muy bien con la barba además Sí Está padre Está cómodo Está padre Es que el último disco Lo hice con barbita Y este Y como se juntó La promoción del disco Con el Ahora ¿Están de acuerdo Que esto que Van a empezar a hacer O ya hicieron Depende Depende Cuando pase No podría darse Si no fueran Muy buenos cantantes Los dos Es decir Que se respetaran Mucho profesionalmente Pero que además Fueran amigos Mira yo nunca he hecho Una gira con nadie Pues sí Me la han propuesto Me la han propuesto muchas veces Hoy vamos a una gira Con Tal y Pascual Pues de verdad no Este Y esto empezó hace cuatro años O César Empezó a decir Oye Vamos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Él estaba grabando Estaba de gira Yo estaba de gira Estaba grabando Pero empezó a hacernos ruidos En la cabeza Y hace poco Pues dijimos que sí Pero sí tienes razón Hay una amistad Hay Hay una comprensión ¿No? Y complicidad Complicidad Años de conocernos Sí Y vamos a jugar golf juntos La gente nos ubica ¿Juegan golf? No Yo le cargaba sus palos Pero Te lo juro Adela Íbamos a hacer Winsor Juntos Te voy a explicar Winsor Hacíamos juntos Cuando yo trabajaba con él Jugábamos golf juntos No nunca juntos Yo siempre Te voy a explicar Es que eras Eras del coro Sí Entonces te trataba Pero no era porque No, no, no Primero me Primero me Me trataba porque Me caía muy bien No, no, no Venía Rafael Bustamante El tecleo Rafael Bustamante Sí Pianista tecleo Y todavía Trabajaba con nosotros Sí Y él Que eran mis cuatazos Y yo se imitaba A hacer Winsor No, espérate Que ellos no supieran Hacernos otro rollo Esa es otra onda Y entonces ahí Te iban cargando Espérenme Ahorita vuelvo Debo decir la verdad Exactamente Yo cuando entro con él Todavía no había amistad Digo, entré Y este tenía sus reservas No, de hecho Yo creo que medio año Me la venté Cada vez que se iban de gira O sea, me llevaba a la república Pero cada vez que era Fue de la república Argentina Chile Perú Bueno, todo No ¿Fuiste a España? Sí fui a España Pero yo ya había hecho Pero yo ya había hecho Unos méritos enormes Contigo Ya te había cargado No sé cuántas cosas Sí, te voy a explicar O sea, hacer méritos con Emanuel No era cantar que te mueres No, había que cargarle Había que cantarle Había que cantarle Pero de repente A Rafa y a mí nos agarró Un amor enorme Entonces este cuate Este, Rafa Es tranquilo, ¿no? Sí, tranquilo Y este, muy tranquilo Muy tranquilo El bol es muy, muy, muy Sí, aceleradísimo Aceleradísimo, ¿me entiendes? Entonces de repente Terminamos los shows A las 3 de la mañana, ¿no? Y medio neurótico también, ¿no? No, neurótico nunca ¿No? No, no Este, como 3 de la mañana ¿Me sigas metiendo conmigo? No, yo digo que Voy a empezar a desarrollar La neurosis aquí en el programa Vas, vas Dame un lápiz para que Este Yo también lo voy a apuntar Para que vean que no Más tus pies fuerza ¿Por qué oye? No, pues con una mano Ok, ¿y luego? Más lápices, por favor Este Agarramos una muy buena amistad Entre Rafa, el bol y yo Y él nos llevaba a todos lados, ¿no? Entonces me acuerdo cuando este Pues de repente nos llevaba a Me acuerdo en Puerto Rico Él le había agarrado la onda de De este Del Windsor, ¿no? Sí, del Windsor Del Windsor Acabamos un show a las 3 Y él a las 7 de la mañana Ya estaba en el hotel tocando Sí, ya me imagino Vámonos Mira, mira, mira Tus almendritas, man Oye, gracias Qué bonito Pero además, mira Te van a gustar Porque no tienen sal No tienen nada Te van a gustar No son genéticamente modificadas No, nada, nada Qué rollo con eso, ¿verdad? Nada más no tienen sal Yo no veo nada No saben a nada Ni el otro Saben a almendra ¿Te gustan saladitas? No, hace mucho que las tienen guardadas No están rancias Están buenas Están buenas Están buenas Bola de veras Bola de... Bola de bestia Están buenas No, no Ahora, tú reconocías en él Que tenía una gran voz, ¿no? Desde que era tu corista Sí Él llegó traído por Unas amigas coristas Que lo conocían Yo le dije Le dije Necesitamos una voz masculina Porque en el disco anterior Yo hago mis coros Entonces, pues, está horrible Que hagan ustedes Las voces masculinas No les van a salir Entonces, dijeron Tenemos un amigo Que canta muy bonito Porque hacemos jingos juntos La abuela Y entonces Y los pandoritos también En esa época, ¿no? Sí Y entonces, pues, vino Vino Hicimos un ensayo Lo escuché cantar Dije Canta padrísimo Canta fenomenal Me gustó muchísimo Y... Pues, tres años juntos Pero me divertí mucho con ellos Y cuando se va Nunca hubo reclamos No, antes de que se fuera Lo más interesante A ver, viene A mí siempre me ha gustado Bueno, no Esos seguridades No lo vamos a decir Pero Pero voy a decir Algo interesante Creo A ver Yo te digo No creo que me ha gustado Patti ni vecina Eso es interesante No Y si es tu vecina No 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 Patti La no ve actual Y sí Solito Es que solito Cállate Yo no he preguntado nada Solito O sea Pero está bien Diviértete, hombre Y luego Entonces Por fin Yo sé que algún día Él va a ser Él se va a ir de solista Porque una persona Que canta bien La tirada es Que quiero ser cantante Solamente la gente Que es muy tímida Que canta bien No se atreve a quedarse Solamente el escenario Pero este tímido Pues tiene Lo mismo que yo De policía De la esquina De los sombreros O sea Nada De cero timidez ¿Nunca? Nunca has sido tímido No, no, no No, sí Tú has sido tímido Pues yo no te conocí Cuando eras tímido Serías muy chiquito ¿No? Cuando te cambiaban ¿No te gustaba Que te dieran el Todavía no No, no, ahora sí Era una tímida Es horrible Volvió a caer ¿Saben qué? ¿Qué hago yo aquí? O sea Ya Está precioso Es una joya Este programa Es una joya Siga, siga Entonces Pues ya sé que va Y en eso Pues me entero Que hay un personaje Que lo quiere lanzar Y bueno Este pasó Un viacrucis Para poder Ser lanzado al final Le pasaron 50 cosas Como que Todas las superó Eso es interesante ¿No? Porque eso es lo bonito De una carrera Claro Pero lo interesante Es que yo llegaba A todos lados Y decía No sé qué canción sería No tú y yo La que sea La que fuera Entonces ya presentaba A los músicos Y entonces está con nosotros La primera vez Quiero presentarles A una persona Que está conmigo Desde hace un tiempo Y que va a empezar Su carrera Como solista Como solista Y que va a grabar Su primer disco Y quiero pues Pedir un aplauso Y que tenga mucha suerte En su carrera Y que le vaya muy bien Y toda la gente Pues ah que padre ¿No? ¿Quién será? Pues el cuadro que está Allá atrás de las cortinas ¿No? Entonces salía de las cortinas ¿Por qué nos ponía Todas las cortinas? Que no nos dieron Que ni se vieran Qué miserables ¿No? Entonces salía él Le aplaudían Le aplaudían Padrísimo Pero se abrían En algún momento Le aplaudían Muy bien Siguiente show En otro lugar Lo mismo Siguiente show En otro lugar Lo mismo Y así ¿No? Pues por toda la república Pero cantaba Lo iba presentando No Él cantaba Como un coro Ah pero no dices Vamos a oír a Manuel Que va a cantar No 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 Ah no es para tanto La generosidad No es para tanto La cosa Espérame tantito Que se la gane Ah yo pensé que te daba Chance de cantar Una rola Se los enseño Próximamente va a cantar Y entonces la aplaudía No él se le aplaudía Le aplaudía Padrísimo Muy padre Muy padre Y bueno pues No lo lanzaron El que te había prometido Y viene la siguiente gira Y volvemos a los mismos lugares Porque en Guadalajara Solo hay una ¿No? En Querétaro Solo hay uno En México Hay un solo hay uno Pero en México Pues eran temporadas largas ¿Te acuerdas que se hacían Temporadas largas? Sí, sí Entonces Durante toda la temporada Yo decía En todos los shows Manuel Mijares Era Pues Va a la siguiente gira Y volvemos Y Manuel Les quiero presentar Yo pensando Ya se había olvidado La gente De lo que había hecho El año Si les quiero presentar Ya la aplaudían Más fuerte Pero la tercera gira Fue igual Y ya llegaron yo A los lugares Y quiero presentar Sí, sí Ya sabemos Ya sabemos Que viene uno Que va a ser Es una mentira Nadie me creía nada Yo no me creía Yo no me creía Ni nosotros queríamos Que se fuera Sí, yo no Yo estaba muy a gusto Imagínate Bueno, pero también supongo Digo, no lo sé Que había parte de miedo A ver si la vas a hacer O no la vas a hacer Digo, no debe ser fácil Sí, pero bueno Te divertías y todo Pero pues no es lo mismo Pero la comodidad de aquí De viajar con el artista Era que vas a los mismos hoteles Vas en el mismo avión Este, te la pasas O sea, tu responsabilidad Es ir al ensayo Y tratar de hacerlo bien Punto Si el show sale mal o algo No es tu rollo El público no va a decir ¿Sabes qué? Es que el corista Es así No, es el marido Se le tomó la cuerda Por eso dijo Es un poco de miedo también De enfrentar A tu eres el producto Y luego se fue a Japón Y se va a Japón Con Rafa Bustamante Con el tecladista Con el que es muy tranquilo Cínico Agarró y se fue a Japón El tranquilo ¿De la vacación? Sí, de la vacación ¿Cuántos meses fueron? ¿Cambiaron? Seis Seis meses a cantar Y regresando de allá Ya al poco tiempo Este Ya lo lanzaron Pero ya lanzado y todo Se iba cantando conmigo Escondido Total Escondido Atrás de las cortinas No, no Escondido de la disquera Ah, escondido de la disquera Claro, porque a mí cuando Yo firmo en 85 Ah, qué padre Estés a historia Finales Supuestamente me tenía que despedir Finales de 85 ¿No? Y este Porque el disco lo lanzaban Finales Finales de enero de 86 Lo lanzan En el disco Pero Pero yo Este Yo quería seguir chambeando Deja tú lo de la lana Porque O sea, sí También Sí, sí O sea, busca siempre No, bueno Pero este Yo seguía yendo Claro Y escondido Con un sombrero Y yo encantado Y yo feliz también Sí, sí Yo la pasaba muy bien Hasta que por fin ya Se tuvo que ir Me devolvió las cartas Y las fotos No me lo sabía nada ¿No me puedes cantar esa de bella? Ódíame por piedad Yo te lo pido ¿Te acuerdas? No, esa no quiero Quiero la de bella señora Sí, lo voy a cantar No, ahorita Tantito Háblame de ti Bella señora Dice que yo soy vanidoso ¿Viste que dijo al principio? Hijo ¿Cómo bailes vanidoso? Cántame, bella señora Por favor Háblame de ti Y de lo que sientes Háblame de ti Es que tú no quieres recordar Nuestros años de amigra Háblame de cuando nos conocimos Háblame de ti De tus amantes Y de tus amantes Besos Yo te iba a ver a la universidad Claro Mira, tú la conociste Adela ¿O ya no cantaba conmigo? No, yo creo que Dígame, dame el año 1921 No, como en el 80 y... No, ¿qué sería? El 83, 84 Oye, a la náhuac A la náhuac Y luego en donde ustedes Hacen sus fiestas Y aparecía ella siempre Por detrás Y entonces No por detrás de mí Déjame entrevistarte Déjame Por detrás Yo no sé cómo le hacía Estaba Me metía a las canarias Nadie entraba Y de pronto aparecía otra vez La niña esta Adela, ¿no? Adelita Ay, déjame hacerte una entrevista ¿Pero qué haces? Estoy estudiando comunicación Este, y transportes Aprendí lo de transportes Porque el otro Comunicaciones y transportes Entonces Entonces, este Me llamaba mucho la atención Porque yo dije Bueno, esta niña va a llegar Lerjísimos Porque ¿Quién y quién y quién? Y bueno, por fin hicimos entrevistas ¿No? Sí, y hasta amigos nos hicimos Y nos hicimos cuatazos Cuatazos Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Te quiero mucho Te veo mucho Yo también Te quiero mucho En todos tus programas Yo también Voy a todos tus conciertos Adminístrate Adminístrate Mis lápices, por favor Es que tú hacías los coros Yo espero Por supuesto Tú te cuentas entre mis amigos Ahora tú haces una fiesta de cumpleaños Y no me invitas No sé qué pensar de eso No, es que fue este Manuel me invita a todos Los eventos de casa Su hija me invita Al Baby Shower Me invita a todos lados Otras veces Al Baby Shower Al Baby Shower Al Baby Shower Los hijos son los orgullos De los padres Y los nietos La alegría de los abuelos Debe ser Uy, qué padre Esperemos Cae duro Debe caer duro Debe caer duro Cálido Hay un sentimiento Como de trascendencia De que viene Viene Tus abuelos Tu padre Entonces tú Tus hijos Y continúa Entonces Hay como un sentimiento De trascendencia Pero con todo respeto A Mercedes A la Giovannita A todos Qué abuelazo Caray Abuelo ¿De qué? Estás muy guapo Estás muy bien Abuelazo No, qué abuelo Te la abuelo a Raúl Te la abuelo a Raúl Te la abuelo Un súper abuelo Gracias Wow, felicidades Qué gusto, eh Mira, esta fue una de las cosas Por las cuales siempre hice ejercicio Para verte bien Cuando fueras abuelo ¿O qué? No Yo quiero cargar a mis hijos Y quiero jugar con mis nietos Y poderles dar a mis nietos Algo de Tenerlos con energía Y poderlos cargar Y que Abuelo, me cargas Que te cargue tu padre Pero se lo dice con fuerza No, yo lo cargo Jugar con él Oye, qué padre Una alegría más Uy, qué buena onda Es otra bendición Sí, otra bendición Qué padre Qué padre A él no se lo voy a preguntar Te lo voy a preguntar Bueno, entonces ¿Por qué se entrevistan aquí? Sí, sí, sí Porque tú nada más la cagas Bueno, si ya me voy a preguntar De lápices Entonces, espérate Sí o no Porque no sé si coincidas Tú lo ves mucho más que yo Sí Sobre todo recientemente Lo veo muy bien ¿Tú cómo lo ves a Manuel? ¿También te enojó que me preguntaran eso? No, no estoy enojado Está lindísimo Que me den una pregunta Tan tierna y dulce Yo la última vez que te vi A lo mejor te veías más azotado No, está fenomenal Se divierte como loco En los ensayos Este Sí tiene Te digo que tiene sus cariñosas Amigas cariñosas Si no queremos Te llamar a la de ¿Tienes consignas de decir eso A cada rato? No, pero Pero quiero que lo sepa todo México No te preocupes Mira la influencia Pero te ve cuenta Que este cabrón viene A que sepa Que ella Que está Yo lo digo por eso Las mujeres son maquiavélicas O sea O sea Sobre todo ella Yo lo digo por eso Yo lo digo porque su corazón está bien Él está fenomenal Está alegre Está contento Está haciendo ejercicio Sus chavos están a todo dar Estás ilusionado Sus hijos son maravillosos Sus hijos son maravillosos La verdad Están lindos Y lo veo muy bien Lo veo anímicamente muy bien No, yo también Entonces pues qué maravilla Yo también Por ejemplo Pregúntale ¿Cómo lo ves tú a él? Ok, ya está bien Estuvo Fue suficiente Fue suficiente Lo vemos bien Siempre ha sido un tío Que Hasta la fecha Disfruta su trabajo Disfruta su familia Enormemente O sea No es alguien que Que haga las cosas Por hacerlas O por cumplir O por dinero Por decir Imagina por dinero No O si no También Porque No, no, no Pero O sea Bueno Nosotros vamos a decir También hay que comer Concha A veces no nos va muy bien No, no Bueno Esto nos está salvando No, ustedes no se pueden quejar Nos está salvando Sí o no Estaban una lanita Estaba medio árida El asunto No, lo que pasa es que No, 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 no Pero Luego los divorcios salen caros Haces la gira Eso es Los divorcios Tú muy bien que sigues Junto Oye No, no, no Pero este No, los divorcios salen caros No, disfrutas mucho Fuera de lo que es Que te paguen o no Así que te paguen Que bueno Pero este Retomando un poquito Lo que decíamos al principio O sea El que te puedas dedicar Lo que te gusta hacer Te hace que desarrolles Al mil ¿Me entiendes? ¿Qué sentiste cuando O qué sientes cuando ves Alguien que colaboró contigo Que fue tu colaborador Que supongo que a ti Te ha causado igual ¿No? Y cargador Una gran alegría La verdad ¿Sí? Siento una gran alegría Siento Desde el primer momento Te dio gusto Te dio alegría Lo único que no me gustó Es que Hubo un momento En que Ciertas personas Nos separaron Y esto La verdad No me gustó No me gustó Porque ya éramos muy amigos Y un momento En que no nos podíamos ver Por ciertas personas No vamos a decir ¿Qué? Las esposas siempre No No tienen que ver Las esposas Y me molestó Que no pudiera yo ver A un amigo Que quería mucho ¿No? Y luego Pasó el tiempo Y vino Pelé Al mundial Hicimos una gente Está en casa de Olga Guerrero En casa de Olgita Entonces invitamos A Ricardo Cochante Yo había estado Con Ricardo Cochante En España Íbamos a hacer el disco En La Soledad El de El Resol Exactamente Y había estado En Italia Con él Y con el que le había Producido el disco A él Por eso escogí yo A ese productor Porque yo llegué a Italia Chapiro Chapiro Sí, el Chapiro Sí, el Chapiro Sí, el Chapiro Era un judío ruso Traía un cotorreo Y si tú escuchas bien Es el disco El disco de Tengo Estaba muy avanzado Por esa época Y tiene mucho rollo Judío ¿Ah, sí? Sí, muchísimo Tengo una flor de ti Tengo un suspiro Que raro Tengo un beso de ti Sí Yo estoy a las vivas Estoy a las vivas Los adoro Ok Y entonces Lo voy a oír Lo voy a oír Lo voy a oír Y entonces Él vino a casa De hoy Y le hicimos La fiesta padrísima Divertidísima Tenemos una foto Tengo una foto Tuya Y mía Con un sombrero de charro Y Ricardo Cochante En medio Que era como de este tamaño ¿No? Ricardo Cochante Chiquitito Talentazo 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 Y pues ahí me divertía mucho con él Entonces cuando se fue ¿Cuánto tiempo estuvieron distanciados? Péstame Paquito Péstame mi teléfono Como 15 minutos No digan Poco a poco No distanciados no 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 Que no nos veían No 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 es que no nos pudimos ver Si no ¿Por eso no se vieron? ¿Cuánto tiempo? No sé ¿Años? No 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 ¿Sabes lo que pasa? De pronto la carrera te separa Por allá como loco Y el otro anda por allá Por allá Un telefonazo Y ahí voy para tu casa Pero de repente Pues aquí Ya sé Bueno había una mala onda ahí Pero me encanta Me encantó Que le fuera bien Que disfrutara Que se disparara De hecho Olga fue la que te hizo El primer video ¿No? Muy padre Divertísimo Me dio mucho gusto Desde ayer En Navidad Ay ya Qué bonita Es esta niña Que va Ven burial Venga Ahí está haciéndole Ah Sí uno que es bien sencilla Bonito, ¿no? No, hombre, está padrísimo Sí, pero la que estaba buscando es la de los sombreros Qué buena onda que están haciendo esto, la verdad Sí Me encanta, me encanta Esperemos que la gente se divierta, como te dije antes No, se van a divertir Que la pasen muy bien Ahora, tu público es muy parecido al público de él Sí Sí, ¿verdad? Sí, sí Sí, yo creo que andamos Y no es un público que sea cerrado, es decir, poco a poco Van a ir muchas generaciones Sí, 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 sí Muy abierto Muy abierto Y disímbolo, ¿eh? Sí Completamente Sí Completamente Yo me acuerdo que mi mamá Lo veía No, cuando tú cantaste al final ¿Cómo? Iba a verte No, al final ¿Te acuerdas de al final? Sí Que fue en el qué? ¿78? ¿79? ¿79? ¿79? ¿89? Pero empezabas, o sea, no eras la gran estrella El 76 con la O No, el reaíso por tu cintura No, el reaíso por tu cintura Pero el... ¿Y luego fue el hilo? ¿Al final cantaste? ¿Y luego fue al final? ¿79? No, no lo gané ¿Ah, no lo ganaste? No Quedé en segundo lugar Ah, quedaste en segundo lugar Pero no eras la gran estrella todavía Digo No Y yo me acuerdo que mi mamá me dijo Ese muchacho Que cantó al final Me están tomando... Esto no es falta de respeto Estoy buscándola del sombrero No, no, está bien, está bien Si no creen que está en el mensaje No, no, no Estoy buscándola del sombrero ¿Qué manera de cantar ahí esa canción? Qué bárbaro Es que era... Canté con mucha energía Canté con mucho coraje Qué bárbaro Canté con mucho sentimiento y coraje Una cosa extraña Porque era sentimiento y coraje Al mismo tiempo Sí, sí, sí Cuando me dijeron que era en segundo lugar Me subía yo por las paredes Quise... Quise manejarlo Quise tener el control No lo pude tener Y luego aparte que no lo pude tener No, bueno, esta foto está increíble A ver Esa fue... Esa fue en el mundial, ¿no? En el mundial En el mundial del... ¿Esta es la foto? No, Diego, pero esa ahí no tenemos los... Ah, yo está con sombreros de charro No, no, no Pero ese mismo día, pues Sí, sí, ese día Está padre Sí, sí, ma Es la foto del reencuentro Del desagravio y el reencuentro No, 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 no Qué padre A mí me encanta Y siguen Teniendo esa sensibilidad Que siempre han tenido los dos, supongo Y sí les debe conmover Pues recordar con nostalgia Sí, sí Y revivirlo Y estar juntos otra vez Yo creo, ¿no? ¿O qué? O nada más así hay... No, la verdad No, recuerdas muchas cosas Muchas Y esos recuerdos te alimentan No, no puedes vivir en el pasado, ¿no? Tienes que vivir en el presente Pero el pasado hizo este presente Y este presente Claro Y este presente estará el día de mañana, ¿no? Y eso te alimenta Esos recuerdos Ese reinado que tenemos todos los seres humanos Que es nuestra memoria Que de ahí nadie nos puede sacar ¿No? Y que de pronto, pues, nos subimos a ese reinado Y escarbamos tantito Y guau, qué padre fue aquella, ¿no? Yo creo que eso está... Pues, siempre Que viene de un buen recuerdo Claro Si no lo habíamos pasado mal No, no, claro Si no lo habíamos pasado mal Por ejemplo, yo veo las fotos ahorita Tú ya... El video de tú con la hijita de él Y... Qué padre, o sea Más les... No O sea, son cosas que... Padres Que no tienen la oportunidad de vivir Claro Pues me da gusto verlos Se les ve muy bien Nos da mucho gusto que nos hayas invitado Se les ve muy bien Me he divertido muchísimo Muchísimo Supongo que tú también Qué bueno que me pregunten algo Que tú lo has disfrutado Hijo Es que yo no he tenido que preguntar nada Porque tú lo has dicho solito No, no Yo leí en... Otra vez No, tú vas a decir Leí que tú dijiste hace poco No sé cuándo No quiero volver a hablar de Lucero No, exacto No, no, no Yo ni pensaba preguntarte No es mi estilo Yo no soy así No Yo te preguntaría Cómo está tu corazoncito Y cómo te sientes Y ese tipo de cosas Pero no pensaba preguntarte de eso Todo bien Todo lo dijiste tú No, no Tuve que preguntar nada ¿Qué pasaba con la vecina? ¿El Pilar? Pati, era Pati Tú dijiste Pati y la vecina Pero era como mi vecina Y va otra vez Está bien Me dieron a media almendrita A media almendra, ¿verdad? Estás padrísimo Yo te veo a todo dar Padrísimo, divertido Padrísimo Los quiero mucho Se ven excelente Se ven a todo dar Y voy a disfrutar mucho Gracias, eres una maravilla No, qué gusto Se ven Espléndido Y que Dios te siga bendiciendo Y tengas una vida muy linda Muchas gracias, hermano Muchas gracias ¿Es bendiciendo o bendecido? Bendiciendo Te siga bendiciendo Porque podríamos haber dicho Te siga bendecido Finalmente Siempre ha sido un hombre así de religioso Como Siempre he estado cerca de Dios Pero hace unos años Mi espiritualidad creció Mucho, ¿verdad? Y has tenido varias experiencias Bueno, pa, te voy a decir una cosa a los dos Sí, sí, yo sí A mí sí me gusta esto ¿Qué? Te voy a decir una cosa La canción de Tengo Mucho que Aprender de Ti Enseñame Enseñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar al daño nunca más Nunca más Tócate ¿De acuerdo? Es lo que quieres Tengo Mucho que Aprender de Ti Amor Tengo Mucho que Aprender de Ti Amor Otra vez sigue Tu dulzura y fortaleza Tu Manera de entregarte Tu Te son por conquistarme Cada día Ya, yo ya quiero llorar ¡Ya! Bueno, no estoy un poquito mal en tono No, no